Y a esta hora nos enlazamos con la actividad del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. La parroquia de Catea Alamar en el estado de La Guaira, donde este viernes se realiza la inauguración de la cinta costera Paseo La Marina en sus dos primeras fases. Tenemos la llegada del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en compañía de la primera combatiente, la doctora Cilia Flores de Maduro, así como también el gobernador de la entidad, José Alejandro Oterán, y el alcalde del municipio La Guaira, José Manuel Suárez, en lo que es esta obra de envergadura construida en revolución. Hay que destacar que comprende un 54% del proyecto total, como se había definido en un principio. Esta obra de envergadura de casi dos kilómetros de longitud y paseo peatonal abarca cuatro etapas de obras civiles desde el terminal de pasajeros hasta el círculo militar de Mamo, que integran planes turísticos y productivos. El proyecto lo aceleró el Bicentenario de la Batalla Naval del Lago, por eso está pensado... ...a toda la guaira. La guaira... ¿Quién dijo que está lejos de la guaira? La guaira está más cerca. Gobernador, mi saludo. Alcalde, mi saludo. Diputado, mi saludo. Bueno, primera combatiente, mi saludo. Ministro Paredes, mi saludo. Bueno, aquí venimos precisamente como lo dijimos. Exactamente. Ya lo vamos a ver en video. No hemos parado de trabajar con la gran misión Venezuela Bella, con todos los estados, con todas las ciudades, con todos los pueblos, para mejorar los espacios públicos, para construir nuevos espacios públicos y para darle a nuestro pueblo lo que merece. Un vivir viviendo de felicidad, de calidad. Vamos entonces, gobernador, alcalde, Silita. ¿Qué vamos a hacer aquí, gobernador? Bueno, presidente, feliz cumpleaños. Toda Venezuela ayer le cantó cumpleaños con profundo amor, deseándole buena salud, siempre pidiendo para que el señor lo siga manteniendo sabio, con mucha humildad y conducir a este pueblo por los caminos de la paz. Entonces, usted nos invitaba, cuando vino al barrio Mirabal, a que le diéramos esta gran obra como regalo de cumpleaños. Yo le invito aquí, presidente, a develar este hito, que está dedicado a la Armada, una obra de dos kilómetros de vialidad. El hito de arranque. El hito de los dos primeros. La cinta costera turista de La Guaira. Obra construida en honor a la Armada Bolivariana, el Bicentenario. ¿Ah? Correcto. Bueno, y ahora vamos a ver el baile. Por acá, presidente. Danzas nacionalistas de La Guaira, porque todo hay que hacerlo con la cultura, con el baile, con la belleza, con la juventud. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! En la razón de alegría, con su gente balantera, la esperanza que no sube, entre tres con su bandera. ¡Venezuela es su bandera, que viva la guayana y lucha por sus tierras! ¡Venezuela es su bandera, que viva la guayana y lucha por sus tierras! ¡Viva la guayana y lucha por sus tierras! ¡Venezuela es su bandera, que viva la guayana y lucha por sus tierras! ¡Venezuela es su bandera, que viva la guayana y lucha por sus tierras! Un gran aplauso para estas muchachas y estos muchachos, danzas nacionalistas de La Guaira, que viva la juventud, que Dios me los bendiga. Bueno, continuamos, después del baile, continuamos porque vamos a inaugurar y entregar estas obras para el pueblo de La Guaira y el pueblo de toda la región capital, y los turistas de toda Venezuela, mi saludo, mira ya a las vecinas y los vecinos, mi saludo a los muchachos, a las muchachas, están echándose su chapuzón de agua, vámonos aquí entonces en el carro. Ah, bueno, vamos a manejar por todo el área ciclística, la ruta ciclística, ¿verdad? Gobernador, esto está hirviendo, el sol, el sol que nace en ese equipo, ah, en H de hacia adelante. Bueno, mira, aquí hay unos vecinos, ¿vale? Ah, de La Guaira, esa gente, ¿cómo está? ¿Todo fino? Ah, vamos avanzando entonces, Terán, cuéntamelo todo. Aquí tenemos, presidente, lo que son estos kioscos también, con imagen de la Armada, aquí venden helado, venden comida rápida. Esto es un bulevar, mira, le pusieron unas palmeras bien bonitas, que al florecer y árboles, bastante árboles, bastante verdes, una plaza que apunta a ser una plaza verde. Fueron sembrados más de 450 árboles, presidente, entre palmeras dactileras, cocoteros, almendrones, ahí contamos con la asesoría del ministro del Poder Popular para el Ambiente, ha sido un trabajo muy ecológico el que se ha hecho en toda esta zona para bajar la temperatura, de noche también es un espectáculo, pero hoy el sol recibe radiante. Bueno, como debe ser, pues, el sol es una bendición de Dios, el sol es hechura de Dios. Saludo a toda la gente por allá, mira, que hay una gente haciendo ejercicio, una belleza la gente por allá. Mi saludo, que Dios la bendiga. Allá están los barcos de la Armada Bolivariana, prestos para defender. A ver, mira, la gente haciendo ejercicio, vale, mi saludo, bailoterapia. Los colectivos de actividad física que normalmente hacen vida en la zona, igual que parques biosaludables, para estimular el ejercicio de la actividad física para la salud. Y esto es una obra de arte, presidente, lo que denominamos una pérgola, techada, con techo de madera, para que la gente durante el día también pueda hacer uso de estos espacios y disfrutar. Mira, y aplicaron el método del punto y círculo, arreglaron todas estas casas bien bonitas, con la gran misión Barrio Novo, Barrio Tricolor, ¿verdad, Terán? Además, no solo el boulevard, sino también la comunidad. Eso lo aprendimos de Chávez, presidente, cuando el golpe de timón decía que teníamos que atender el punto y círculo. Lo humano, el perfil social se ha transformado, presidente. Llevamos seis meses trabajando, formando a los emprendedores, instalamos ahí la escuela de turismo y emprendimiento, se repararon las viviendas, las caminerías, la infraestructura social, ambulatorio, escuelas, canchas deportivas. Y aquí también contamos, presidente, mira, ya están nuestros pescadores tirando anzuelitos, porque se hizo un voladero ahí sobre el mar, en madera, y están los pescadores ahí tirando sus anzuelos. ¿Uno puede venir a pescar aquí? Ahí puedes venir a pescar, presidente. A Silita, a Silita le gusta mucho la pesca, Silita. En esa terraza del amor. ¿Qué me dice Silita en la terraza del amor? Un saludo, Silita. Sí, bueno, aquí feliz, disfrutando aquí, no solamente de este sol, sino de este mar, ¿no? Una belleza, la Guaira. A nosotros nos encanta venir a la Guaira. Vemos el recorrido que realiza a esta hora el presidente constitucional de la República. Porque tú me lanzaste el anzuelo, Silita. Por eso decía. Ajá. Ahora está muy bonito. Una noche, una noche linda, me lanzaste el anzuelo, Silita. Y yo piqué el anzuelo. Por eso nos gusta venir a la Guaira a recordar. Pescado. Ah, pescado, pescado que es. Bueno, seguimos. Suárez, dame tu saludo. Suárez, ¿cómo está el pueblo de Cristo? Bueno. El pueblo de Dios. El pueblo de Dios, de siempre presente y consecuente con ustedes, mi comandante presidente. Porque gracias al Plan del Buen Pastor aquí con Nicolásito, llevamos adelante el Plan del Buen Pastor y más de 265 iglesias por esta obra tan importante que ha desarrollado nuestro gobernador Alejandro Terán para así, de esta forma de desarrollar el arma secreta que siempre nos dice que es el turismo. El turismo, el arma secreta. Y la zona económica especial de la Guaira. Correcto. Mira, mire ese poco de muchachas allá. Ajá, agarra el micrófono. Este programa, presidente, donde estimulamos la actividad física, todos los días se dan clases de forma gratuita, de spinning, power bike, street bike. Son distintas modalidades de, bueno, de personas, mayormente vienen las damas que les gusta ejercitarse, ¿no? Correcto. Una acuática donde están los niños allá disfrutando. Mira, mire ese restaurante con un avión, chico. Con un avión, chico. ¿Ah? ¿Te acuerdas del avión que está en la cinta costera allá? Claro, correcto. Ganado y bueno. Hemos llegado precisamente a una de las paradas acá en la cinta costera, el bulevar. El bulevar de la cinta costera, ¿qué nombre le hemos puesto? Paseo la Marina, presidente. Paseo la Marina. Correcto. Paseo la Marina. Es una belleza, verdaderamente. Y Silita, ¿y Silita dónde está? ¿Dónde se la llevaron? ¿Y ahora qué vamos a ver? ¿Qué vamos a mostrar? Lo pico a ver, presidente. El emblema de lo que es el Museo Naval a Cielo Abierto dedicado al Bicentenario. Tenemos un kilómetro de mural dedicado al Bicentenario de la Armada en cerámica, pero además hay varios medios navales. Entre ellos el tanque de la infantería de Marina, la proa de nuestro embajador sin frontera, el buque escuela Simón Bolívar con el mástil. Y también tenemos la aviación naval que nos ha dado un helicóptero. Esto para, bueno, recordar nuestra lucha por la independencia y además que estamos ubicados frente al alma mater de la Armada Bolivariana, de la Universidad Militar Bolivariana y de la gloriosa infantería de Marina. Bueno, ha sido pensado todo esta tremenda obra para el turismo interno, para el turismo internacional. Una belleza. Me da mucha alegría hoy, 24 de noviembre, precisamente el primer día de mis 61 años, poder darle este regalo al pueblo de La Guaira, al pueblo de la capital. ¿Y a quién tenemos por aquí? Bienvenido al Museo Naval Abierto del Paseo La Marina de Cate a la Mar, el cual rinde homenaje a la Armada Bolivariana en su año bicentenario, recordando la batalla naval del lago de Maracaibo, donde se selló la independencia de nuestra patria. Misma independencia que hoy más que nunca estamos dispuestos a defender. Así como toda la integridad del territorio nacional, que va desde el Esequibo hasta la Sierra de Perijá y desde el río Ararí hasta Isla de Aves. Bienvenido a la réplica del palo trinquete del buque escuela Simón Bolívar. Embajador sin fronteras, buque insignia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y brazo diplomático de la Revolución Bolivariana en la mar. Excelente, bueno, muchas gracias. Aquí estamos. Verdaderamente impresionante esta obra, hermosa esta obra. Venezuela Bolivariana a bordo. Mi comandante jefe, la intención de la construcción de esta réplica es para que los cadetes de la Academia Militar de la Armada Bolivariana puedan efectuar sus prácticas y adiestramiento previo al embarque del crucero de instrucción al exterior. Así como todas las faenas y las artes marineras. Vamos a subir para conocerles arriba. Me parece muy bien. Es un centro, además de paseo, de turismo, es un centro de entrenamiento, un lugar de entrenamiento. Afirmativo, mi comandante jefe. Asimismo, fomentar el turismo de este estado que se ha consolidado como la principal potencia turística del país. Correcto. El estado de La Guaira. Una réplica de la cubierta del castillo del Embajador Sin Fronteras. Bueno, una réplica perfectamente construida que sirve como centro de entrenamiento. La construcción de esta tuvo un tiempo aproximado de dos meses. Correcto. Hemos construido esto en tiempo récord desde que lo anunciamos. Esto está hermoso, ¿vale? Frente a usted, mi comandante jefe, puedo observar una rosa de los vientos. La gente por allá, que Dios me lo bendiga, que Dios me lo bendiga a todos allá. Allá y más allá. Por allá y más por allá. Que Dios me lo bendiga. Frente a usted puedo observar una rosa de los vientos, la cual tradicionalmente se utilizaba para tomar las direcciones y los puntos cardinales. Asimismo, una referencia cualitativa de lo que son las direcciones del viento. También busca fomentar el adiestramiento del personal de Cádiz. ¿Ahorita qué? En esta área se comporta un viento desde el este. Un componente este es el más común. En este importante recorrido por la inauguración de esta cinta costera, cuyo concepto arquitectónico desarrollado se basa en la Armada Bolivariana, cuya alma mater se encuentra en este sector, incorporando elementos que lo resaltan como un museo naval a cielo abierto. El jefe de Estado venezolano precisamente conoce cada uno de estos espacios. Cada etapa del boulevard tendrá un ícono. El Estado de La Guaira se posiciona como un destino turístico excepcional para la recreación, el turismo, la felicidad y como la opción perfecta para compartir en familia. Esta es la Venezuela ejemplo para el mundo de lo afirmativo, de lo positivo y de la grandeza de los venezolanos. Decía el gobernador de la entidad José Alejandro Terán que esta obra es más que una cinta costera. Es construir el futuro que nuestro pueblo se merece y de pensar en grande, el desarrollo de La Guaira. Estado que cada día se convierte en una referencia para el desarrollo urbano del país y prueba de ello es la inauguración de esta obra de envergadura. Hemos venido a entregar estas obras, construidas con mucha calidad, con mucha eficiencia, haciendo mucho con poco y entregándole grandes obras al pueblo. Indetenible, indetenible la obra de la patria. Y ahora vamos con una canción. Gaita, gaita, gaita. El exequivo es Venezuela. Adelante. Gaita, gaita, gaita. Gaita, gaita. Gaita, gaita. Gaita, gaita. Gaita, gaita. El sol de Venezuela nace en el exequivo. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Todo casi te da razón del acuerdo de Ginebra, al derecho de mi tierra, libertada por Ginebra, al derecho de mi tierra, libertada por Simón. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Con soberanía, aquí le decimos. Nace en el exequivo. A una sola voz dice el pueblo río. Nace en el exequivo. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Con digno más que a mi paz, respetable y responsable. Resolvemos además la solución amigable. Venezuela siempre amable. Jura de libertadores, de cinco hermanas naciones. Que no se le olvide a nadie. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Con digno más que a mi paz, respetable y responsable. Con digno más que a mi paz, respetable y responsable. El sol de Venezuela nace en el Ezequivo, con soberanía que yo te sigo, nace en el Ezequivo, con la sola voz grita el pueblo negro, nace en el Ezequivo, el sol de Venezuela nace en el Ezequivo. El Acuerdo de Ginebra es el único indigno, unidito en convivencia, vivamos ese documento, defendemos el derecho, esta mi parte es mi vida, pues la Guayana es Ezequivo, es un territorio nuestro. Y en esta reclamación al mundo entero necesito, el sol de Venezuela nace en el Ezequivo, con siz y en esta reclamación al mundo entero necesito. El sol de Venezuela nace en el Ezequivo, con soberanía y yo les digo, nace en el Ezequivo, no más o la voz, grita el pueblo, nace en el Ezequivo. El sol de Venezuela nace en el Ezequivo, el sol de Venezuela nace en el Ezequivo. ¡La Gaita! Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Saludos soleados. En esta tarde, aunque está fresca, está venteando. Y cuando ventea es bueno. Buen viento, buena mar, dicen los marinos, ¿no? Bueno, mi saludo a la Armada Bolivariana, presente, siempre presente, surcando nuestros mares, defendiendo nuestra dignidad y nuestra soberanía. Y al pueblo de La Guaira, un abrazo a los gaiteros. Vamos a darle un aplauso a estos gaiteros. ¡Explosión gaitera! ¡Chau! Ustedes son guaireños, ¿no? Bueno, la gaita en la guaira. Mira la barba blanca como tiene este, ¿vale? Parece un monje, de por allá de una montaña del Tíbet. Bueno, feliz de venir, porque un 24 de abril de este año, en el segundo programa de Conmaduro Más, tercero. Tercero. Alfred Nazaret dice segundo, Márquez dice tercero. Tercero. En el tercer programa, precisamente. ¿Ah? ¿Y la fecha está bien? ¿24 de abril? Bueno, pónganse de acuerdo. Ahí tenemos el video. Precisamente. En seis meses, Terán, con pasión, con fuerza, con efectividad, con trabajo, haciendo más, con menos, se construyó la fase 1 y la fase 2 de este tremendo bulevar, la cinta costera. De la guaira occidental. Vamos a ver el video. Adelante. Gracias, presidente, por la deferencia de invitarme con Maduro Más. Con Maduro Más inclusión, Más esperanza, Más alegría, Más presente y futuro para Venezuela. Y efectivamente, presidente, mostrar este proyecto, que es el resultado de un sueño que iniciamos junto al gobernador García Carneiro. Nosotros llevamos ya mucho tiempo, desde que yo era alcalde y él era gobernador, soñando con este gran proyecto para el oeste del estado de las guairas. Ya que nosotros, como usted bien lo decía, hemos desarrollado toda la parte central y el este con la cinta costera, el parque temático. Este gran proyecto, además, lo aceleró el hecho de que estamos en el bicentenario de la batalla naval del lago. Es un proyecto pensado para ser un museo naval a cielo abierto. Se ha planificado con el propio ministro de la defensa, con nuestro comandante general de la armada, donde en su fase 2 aspiramos construir un muelle alba para que pueda atracar el buque escuela frente al alma mater de la armada bolivariana. La guaira le da a Miami tres patadas. Es más bella, más funcional, más segura. La guaira es la guaira. Tremendo proyecto para que nos motivemos, todos y todas, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, compañeros ministros, Poder Popular, vamos a motivarnos, porque sí se puede más. 24 de abril. Bueno, tres patadas a Miami y ahora le da cuatro con la nueva cinta costera. A mí me escribió amigo Azak, un venezolano. No es de la guaira. Es maracucho. Pero conoce la guaira, la conoce. Trabajó aquí en una época. Ahora trabaja en Miami, vive en Miami. Y me dijo, presidente, lo que usted dice es cierto. Vivo en Miami. Ya Miami es invivible. Por muchos motivos que no voy a nombrar. No me gusta meterme con Miami. Ahí tengo muchos amigos y muchas amigas. Pero lo que me mandan de la guaira, en la guaira la gente lo que está es feliz, de rumba en rumba, de felicidad en felicidad, de playa en playa. Lo que usted quiera buscar, lo encuentra en la guaira. Porque la guaira cada vez está más cerca. Bueno, excelente. Aquí tengo algunos datos, precisamente de cómo en seis meses, con buena supervisión, buen trabajo, pido un aplauso para los ingenieros, las ingenieras, arquitectos, obreros, obreras, trabajadores. Ellos hicieron esta labor, mírenlo. Ahí están, esos son los constructores de la nación. Ahí están, esos son constructores de la nación. Los trabajadores, las trabajadoras, pura juventud. Ellos trabajaron y levantaron esto. Y las comunas, comunas Las Marinas en Catialamar, presente. Comunas Las Marinas, los consejos comunales. A mi saludo, precisamente, 1.200 hombres y mujeres en el trabajo, para culminar la fase 1, la fase 2, en seis meses. La obra se realizó por autogestión. A 13.000 metros cuadrados de adoquines construidos por la empresa estadal Adoquín La Guaira. Felicidades, Adoquín La Guaira. Ocho consejos comunales involucrados. Se hizo una innovación con un sistema subterráneo de servicios públicos. 11 sótanos eléctricos, bancadas subterráneas de telecomunicaciones, sistema de agua potable, espacios recreativos. ¿Va a haber internet aquí? Bueno, pero agarré el micrófono, explícale a todo el mundo. Sí, presidente, efectivamente vamos a contar con internet. Tiene Wi-Fi gratuito para todos los que hagan uso de estos espacios, que puedan conectarse. Es importante. Para poder seguir su TikTok, presidente, y todas las publicaciones, ¿no? Que siempre nos animan y nos generan mucha conciencia, pero además con códigos extraordinarios para llegar a todos los sectores de la sociedad. Bueno, hay que desarrollar todo, todo. La construcción de una frase allí que va a ser emblemática, estoy seguro, por años y años. La Guaira más cerca en la montaña allí. Usted me escuchaba, presidente, cuando, muchacho, que a usted le gustaba mucho la Guaira, que esa frase que decía, ¿quién dijo que la Guaira es lejos? Claro, eso es una expresión cada vez que a uno lo agarran en algo, entonces te preguntan... ¿Cómo tú sabes que la Guaira es lejos? ¿Cómo tú sabes que la Guaira es lejos? ¿Verdad? Esa es una expresión. Creo que debe ser muy caraqueña o muy capitalina, mirandina. ¿Verdad? Sí, presidente. Pero ahora entonces le dieron la vuelta y ahora le expresioné, la Guaira cada vez está más cerca. La Guaira más cerca. La Guaira más cerca, correcto. Pérgolas del paseo. Sí, presidente, eso es una obra de arte del arquitecto Freddy Reyes. Yo le digo que es el nuevo Carlos Raúl Villanueva de nuestra época. Párate, Freddy. Nuestro homenaje. Jovencito, presidente. Todos profesores de la Universidad Central de Venezuela. Freddy, el ingeniero trino, profesor de ingeniería estructural de la Universidad Central de Venezuela. Excelente, vale. La gran ingeniera civil de toda esta obra es una mujer. La jefa de ingeniería civil, Angélica Gómez. Y el gran ingeniero hidráulico que hizo los malecones. Bueno, aquí está Christopher también, ingeniero hidráulico, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Tiene cara de Christopher. Muchos ingenieros que lo acompañaron. Y el ingeniero eléctrico y jefe de todo el proyecto de ingeniería es el secretario de gobierno, el ingeniero Daniel Mata Ramírez, otro joven presidente. Excelente, bueno, felicitaciones. Y también construyeron un único museo militar de la Armada a cielo abierto. Se planificó con la Armada, presidente. Usted sabe que yo fui cadete en el año 97 de la Escuela Naval de Venezuela. Por motivos de la vida, situaciones familiares, no pude concretar ese sueño. Pero siempre me he sentido un cadete naval por toda la vida. Excelente. Eres un cadete. Y he estado vinculado a la Armada. Y por eso, esta inspiración que se planificó con nuestro ministro Vladimir Padrino López, con nuestro comandante general de la Armada y cada uno de los señores almirantes que están presentes, que han puesto su gran hito de arena en toda esta gran obra. La Armada, heroica, siempre firme, Armada Bolivariana de Venezuela. ¡Que viva la Armada Bolivariana de Venezuela! ¡Que viva! Correcto. Igualmente, bueno, estuvimos en el mástil, que es la réplica del buque Escuela Simón Bolivar. El embajador sin frontera, la rosa de viento y el reloj solar. Son elementos del museo. Muy importante. ¿No me lo explicaste, Alejandro? Sí, presidente. Además, nosotros soñamos aquí. La Armada está preparándose para que los fines de semana nuestros cadetes puedan hacer práctica. Van a haber retretas, van a venir las personas y van a ver las ceremonias guisadas de las banderas. O sea, que va a haber alguien explicando lo que fueron las batallas heroicas de nuestra Armada Bolivariana. Es un museo interactivo. También tenemos un tanque de la gloriosa infantería de marina, un helicóptero de la aviación naval. Todos van a tener simuladores para hacerlo interactivo con nuestra juventud y formativo. No hay nada interactivo, ¿viste? Para la gente. Mira, estaba saludando a unos niños allá. ¿Ah? Tú estabas hablando y mire, ellos están gritando allá. Los muchachitos, mira. Es por ello que hacemos todo esto, presidente. Tienen sus colchones, mira. Qué belleza, chicos. Tienen que venir a la guaira. Hoy mismo, viernes. Y el cuerpo lo sabe. Hoy es viernes. Y la guaira los espera. Hasta el amanecer los espera la guaira. Véngase seco y sobrio. Que aquí nos encargamos de los demás. Vamos a dar un saludo a Silita, ¿vale? Silia Flores. Silita la bonita. Super Silita. Mira. Mira. Bueno, mira. Igualmente, bueno, todos los miradores. Sí, presidente. Para disfrutar los atardeceres, ¿correcto? Bueno, los restaurantes. Y ahora, ¿qué sigue? Después de que entregamos esto, ¿cuáles son las otras fases? Presidente, nosotros hemos culminado ya dos fases. Y a partir del mes de enero vamos a iniciar la tercera, que implica lo que es el balneario. Que está en la entrada donde usted develó el ícono. Hay un balneario y viene la construcción de 25 módulos de paradores turísticos. Que ofrecen la gastronomía mediterránea, la gastronomía de la guaira. Su, bueno, su, su distintos platos, pues, ¿no? De peces, especies del mar. Y así mismo vamos a tener nosotros una marina para que pueda venir la gente en lancha y poder allí desembarcarse y pasear en todo este hermoso boulevard que ya tiene siete restaurantes inaugurándolo. O sea, estamos iniciándolo con siete restaurantes, más 25 que se van a crear y tiendas. Y también, presidente, vamos a tener lo que es la transformación absoluta del muelle pesquero La Zorra, que va a ser un muelle pesquero internacional para el turismo. Donde la gente puede venir a comerse su pescadito ahí, que los propios pescadores van a traer fresquito, pero en restaurantes de calidad, con modelos de cogestión entre el poder popular pescador. Gracias a esa iniciativa maravillosa que usted tuvo y que el diputado Nicolás Ernesto nos ayudó a concretar, como es la ley de las zonas económicas especiales. Y que la guaira ha sido decretada de una zona económica especial. Gracias a esa bendición en la que nos ha ayudado el diputado Nicolás Ernesto, están llegando muchísimas inversiones a este estado, generando miles de fuentes de empleo. Y en consecuencia, venimos recuperando progresivamente el estado de bienestar humano de toda nuestra población. Recuperando los servicios, recuperando el estado de bienestar humano, el sistema de salud, el sistema educativo. Hoy mismo, presidente, tenemos este acto, pero en la mañana estábamos inaugurando con la ministra Yelixa la escuela Emilio Jimón Sterling, que usted mandó a convertir en una escuela técnica, grandísima. Pero después con el ministro Rodolfo Marcos Torres fuimos a inaugurar dos pozos de agua para entregarle agua a todo el urbanismo Hugo Chávez, que beneficia a 19.200 personas. El urbanismo Hugo Chávez ya va a tener agua por completo, presidente. Hoy mismo, me fui después con mi señor esposa a atender las solicitudes que usted me mandó de todas las atenciones de 1x10 y entregamos más de 400 ayudas de protección social del 1x10, que ha sido una aplicación extraordinaria y donde conjuntamente con el alcalde Suárez Maldonado hemos hecho un esfuerzo como un solo equipo en unidad perfecta, presidente, para estar al servicio a la protección de nuestro pueblo con todas las orientaciones que usted nos da. Semanalmente se están atendiendo más de 800 ayudas sociales entre la alcaldía y la gobernación orientadas por nuestro sistema, ven a la línea 58 para la protección social de nuestro pueblo. De tal manera que no solamente es la transformación de estos espacios físicos, nosotros estamos planteando la transformación completa de la vida en el estado de La Guaira. Es la nueva sociedad, es la sociedad que soñamos de nuevas relaciones humanas, de prosperidad, de felicidad, de espacios públicos para la vida, para el esparcimiento, para la actividad física, para la cultura, para el amor, que es definitivamente lo que nos ha inspirado todas estas obras, siguiendo el legado del general Jorge Luis García Carneiro, presidente. Mucho de lo logrado, mucho de lo que hacemos, se ha hecho en medio de grandes asedios, grandes dificultades, de la pospandemia, hablaba yo ayer a los movimientos sociales, de la pospandemia hasta ahorita, cómo enfrentamos la pandemia, año 20, año 21, parte del año 22, de manera ejemplar, nos persiguieron, para que no llegaran las medicinas, las vacunas y que el país se hundiera. Y Venezuela salió adelante, salió adelante de manera ejemplar, con un modelo único en el mundo para atender y proteger la vida de todos y de todas. Y la pospandemia golpeó a los países, a todos los países, y nosotros con mucho esfuerzo fuimos articulando los 18 motores de la economía. Creé el 1x10 del buen gobierno, pariendo lo creamos, y pariendo avanzamos en el 1x10 del buen gobierno. Las bricomiles de salud, de educación, avanzando en todos los frentes de batalla, siempre en todos los frentes de batalla. Y aprendimos de las dificultades, los nuevos valores de la nueva venezolanidad, de lo afirmativo venezolano, los nuevos valores que echan para adelante hoy por hoy a Venezuela. Y que yo reivindico permanentemente lo afirmativo venezolano, lo bueno de Venezuela, surgió de las dificultades, de los dolores, de los sacrificios. Y ahora, mira, vamos creciendo, vamos avanzando. Y estas obras que hoy estamos entregando en Viernes de Obras Públicas, son el ejemplo de que vamos saliendo de lo más difícil, y Venezuela lo que va es para adelante. Y nada ni nadie nos detendrá. Nada ni nadie podrá detender el camino, el destino de Venezuela. Porque estamos marcados por un destino del Creador. Pongamos en manos del Creador todo, pero a Dios rogando y con el mazo dando, como dicen por ahí, ustedes han escuchado esa frase, ¿verdad? Así es. A Dios rogando y con el mazo dando, pero siempre a Dios rogando. Y siempre con el mazo dando, empujando para adelante, para adelante. Miren, vámonos de La Guaira directo a Margarita. Porque hemos hecho una obra bella en Margarita. La misión, la gran misión Venezuela bella. Hemos hecho una gran obra en Margarita, allá en el Valle del Espíritu Santo, en la Basílica de Nuestra Señora del Valle, la Virgen del Valle, virgencita amada por el pueblo. Allá está precisamente Jaqueline Faria. Jaqueline está allá, se ve solita, vale. Jaqueline, me habían dicho que estaba Giuseppe Alessandrello, pero no lo veo, Jaqueline. No veo a Giuseppe, el almirante. A quien sí veo es a Cruz Lairé, gloria del basquebol venezolano de todos los tiempos, alcalde del municipio García. Y al párroco de la Basílica de Nuestra Señora del Valle, el padre Emanuel González. Les doy el pase ya, Margarita, adelante. Con las buenas tardes, presidente. Desde aquí, desde la Basílica Menor de Nuestra Señora del Valle, le decimos feliz cumpleaños, presidente. Todo el pueblo aquí cercano, las VCH cercanas a la iglesia, le desean salud y alegría, y que siga beneficiando a nuestro pueblo. Mucha felicidad para usted, presidente. Bueno, estamos acá en la iglesia Nuestra Señora, la Basílica Menor, Nuestra Señora del Valle. Hermosísima iglesia que necesitaba de su mano. Y ya llegó para convertirla de nuevo en esta hermosura que podemos observar allí en pantalla. Es una iglesia del estilo gótico. Es una iglesia de cuatro cúpulas. Y todas sus ventanales son en ojiva. Son ojivales, la puerta, las ventanas. Es un diseño arquitectónico hermosísimo. Bueno, ha sido recuperada totalmente, presidente, la impermeabilización de los techos, la recuperación de los frisos internos y externos, y también los pisos y las bancas, todo recuperado. Hoy aquí, además de todo el pueblo, de las unidades aledañas, enfóquenlo ahí al pueblo, que le manda saludos y bendiciones. Aquí está también el alcalde de la capital de Nueva Esparta, el alcalde Alí Romero, además el alcalde de este municipio, municipio García. Bueno, son 750 iglesias, presidente. Usted nos pidió 300, después pidió 500, y ya llegamos a 750 iglesias católicas, presidente. Eso es el 50% de todas las iglesias católicas registradas en el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Ese 50% que ha implicado recorrer todo el país, de norte a sur, de este a oeste, recorrer todo el país con las iglesias pequeñas, medianas y grandes como esta, para irlas remozando, recuperando, porque usted ha abogado por el estado de bienestar. El estado de bienestar también está en nuestras iglesias, y por eso nos ha pedido que ingresemos a las iglesias católicas y a las iglesias evangélicas. De las evangélicas hemos entrado en más de 2.800 iglesias evangélicas, con el plan de embellecimiento y el plan de mi iglesia bien equipada. Esto ha permitido entonces más del 12% de todas las iglesias registradas en el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, que son más de 25.000 iglesias, y hemos recuperado más de 2.800 iglesias. Bueno, Presidente, esta tarea que usted nos ha puesto, se la agradecemos mucho, porque son muchas las bendiciones que nuestro pueblo le envía a través de esta incursión que hemos hecho en todas las iglesias. Las iglesias cada día más bellas, remozadas y recibiendo la feligresía, recibiendo las oraciones de nuestro pueblo, que piden por la salud de su familia, pero también piden por la paz. Y usted es el abogado de la paz, es el garante de la paz aquí en la patria. Quisiera pasarle la palabra a nuestros alcaldes que nos acompañan. El párroco no está aquí porque está celebrando, estrenando en la iglesia un matrimonio, un matrimonio que tenía pautado para esta hora y, bueno, no nos pudo acompañar. Pero le manda sus bendiciones también y agradecimientos. Adelante, alcalde. Gracias, Jacqueline. Presidente, buenas tardes. Nos encontramos, como sabe usted, aquí en el municipio Almirante José María García, la capital del Valle. Dale gracias en nombre de este pueblo por este apoyo que nos ha dado nosotros. Todos los feligreses de aquí, de Margarita y Oriente, contentos por el rescate de esta gran iglesia nuestra, que somos devotos todos a la Virgen del Valle. Presidente, gracias. Y lo van a recordar de aquí del Valle, porque un día después, un día después de su cumpleaños, se reinadura la iglesia. Fue rescatada y estamos muy contentos. Un abrazo, presidente, en nombre de Margarita, de Oriente, que también la Virgen es la patrona oriental. Le estoy enviando, en nombre del pueblo del municipio García, una imagen, presidente, de nuestra patrona del Valle. Un abrazo, bendiciones y feliz cumpleaños. El 3, estamos listos. Así es. Alcalde, por favor, unas palabras para el presidente. Bueno, agradecer, presidente, en nombre del pueblo de Margarita, a la compañera Yaquelín Faría, que es coordinadora de Venezuela Bella, por este hermoso trabajo que ha realizado acá en nuestra Basílica Menor, de nuestra Virgen del Valle. En nombre de todo este pueblo bondadoso y del Estado Nueva Esparta, muchas gracias, presidente. Agradecido siempre con usted. Bueno, correcto, que me llegue el regalo. A mí me gustan los regalos. A Cruz Leiré, alí, el alcalde de Asunción, mi saludo a todo el pueblo de Nueva Esparta, al gobernador Morel Rodríguez, me le dan mi saludo especial. Lo quiero mucho, al gobernador, y bueno, a todo el liderazgo. Estamos ahorita en la Unión Nacional por la recuperación de la Guayana Esequiba, para parar los abusos de la ExxonMobil, parar los abusos del presidente de Guyana, títeres de la ExxonMobil, títeres provocador de la ExxonMobil, para parar los abusos que pretenden el Comando Sur de los Estados Unidos. Estamos en batalla permanente. Margarita es ejemplo de patriotismo, valentía y libertad. Por Margarita empezó la tercera república, que fue la República de Bolívar, la República de Colombia, que se fundó en Angostura, pero empezó en Margarita, allá, en lo que hoy es el Estado de Nueva Esparta. Allá empezó, así que Nueva Esparta lo que hay es patriotas, patriotas pa'lante, es lo que hay en Nueva Esparta. Gente que ama a Venezuela, que ama la libertad y la independencia. Bueno, me le dan un abrazo al párroco, al padre, Emanuel González. Fíjense ustedes, nada más les voy a echar un datico aquí. Atención, a propósito, tengo aquí el balance, Alejandro Terán Suárez, compañero, el balance, Yaquelín, compañera Yaquelín Faría, quiero felicitar a Yaquelín, presidenta de la Gran Misión Venezuela Bella, por la inmensa obra que ha hecho, en estos casi cinco años ya. Recuerden que yo lancé, la Gran Misión Venezuela Bella, en medio, de la agresión imperialista, cuando el imperio decidió, que Juan Guaidó era presidente de Venezuela. ¿Acuerda? Yo la lancé en esos días, y dije, se acordarán de mí. Pasará este payaso, pasará esta agresión, y aquí estaremos nosotros, de pie, firme, victorioso, trabajando, trabajando, porque lo que hacemos es trabajar, cinco años ya, que el tiempo pasa volando, por eso hay que aprovecharlo mucho, que aprovecharlo, al máximo, miren, 2019, 2020, 2021, 2022, y lo que va de 2023. Hemos atendido, construido, reparado, y entregado, 17.174 obras, plazas públicas, en todo el país, 1.059, bulevares, 282, y con este de la Guaira, 283, hay que sumarlo, parques, 545, y hoy por hoy, estamos construyendo en Maracaibo, el parque más grande, de América Latina, el más grande, y el más hermoso, en Maracaibo, murales, 2.565, murales artísticos, para embellecer las ciudades, espacios comunes, 1.491, iglesias católicas, 750 iglesias católicas, de paquete, reparadas, y entregadas, al pueblo de Dios, al pueblo católico, porque la iglesia católica, es el pueblo, somos nosotros, bautizados, confirmados, y refrendados, somos nosotros, el pueblo católico, iglesias, o templos evangélicos, 2.815, de mis hermanos, y hermanas en Cristo, pastores y pastoras, mi salud y compromiso con ustedes, con el pueblo de Cristo, autopistas, troncales y carreteras nacionales, 598, y es una gran misión, complementaria de lo que hacen los ministerios, avenidas, 2.109, avenidas del país, calles, 1.706, paisajismo, 1.133, infraestructura social, como las bases de emisiones socialistas, que se han reparado y se han construido, 1.340, proyectos socioproductivos, 623, etcétera, 17.174 obras, en los años de la agresión, del bloqueo, de las sanciones, por eso siempre digo, Alejandro, Terán, Suárez, y lo demostramos hoy, entregando esta gran obra, construida en seis meses, con sanciones, o sin sanciones, a nosotros, no nos debe detener nada, no nos debe parar nada, lo que tenemos que ir construyendo, con esfuerzo propio, capacidad propio, profesionalismo, que no se cree el imperialismo, que nos puede chantajear, nunca ni jamás, nunca jamás, chantajear a esta patria de Bolívar, dar el ejemplo al mundo, por eso es que el mundo, admira a Venezuela, bueno, mi saludo, Ali, Cruz, Jacqueline, denle un abrazo, al pueblo de Margarita, al pueblo del Valle del Espíritu Santo, y que la Virgen del Valle, nos colme de bendiciones, de prosperidad y de vida, amén, nos vemos pronto, Margarita, igualmente, podemos hacer un pase de inmediato, a Valera, Estado Trujillo, Valera, allá vamos a entregar, totalmente recuperada, dentro de estas 17 mil obras, está la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Oriente, la Universidad de los Llanos, las universidades del país, vamos paso a paso, cuesta trabajo, cuesta recursos, cuesta materiales, cuesta mano de obra, para llamarla de esa manera, ¿verdad? porque hay que conseguir, la pintura, el cemento, los bloques, las cabillas, la platica, para invertir, y hemos aprendido a hacer muchísimo, con casi nada, prácticamente, con casi nada, a parir los recursos, a parir los materiales, y así, puedo decir hoy, que vamos a entregar, en Valera, allá, en el Estado Trujillo, la sede, de la Universidad Nacional Experimental, Simón Rodríguez, para el estudiantado, para la comunidad de Valera, vamos a darle la palabra, al gobernador, de Trujillo, capitán bolivariano, Gerardo Márquez, adelante, Buenas tardes, presidente, un saludo, revolucionario, desde acá, desde la tierra, de santos y sabios, nos encontramos, en la parroquia, la Beatriz, del municipio Valera, en la Universidad Nacional Experimental, Simón Rodríguez, Núcleo Valera, esta universidad, tiene una matrícula, de 3.345 estudiantes, acá, presidente, se ha hecho un trabajo, como usted lo dijo, esta sede, queda, 100% rehabilitada, aquí ha habido, una recuperación, de 18 aulas, 3 laboratorios, 20 salas sanitarias, la impermeabilización, de 1.200, metros cuadrados, está la climatización, de todos, de todos los, sectores, de esta sede universitaria, hay también, la rehabilitación, la iluminación, interna y externa, tenemos la rehabilitación, de la cerca perimetral, la rehabilitación, del sistema hidroneumático, yo quiero, presidente, mostrarle, un área, muy importante, para los estudiantes, para los profesores, para los directivos, quiero, quiero entregar, esta sala, este servicio médico, de la universidad, acá, hay una sala, de atención, médico, pero también, hay dos salas, de atención, ginecológica, yo, presidente, también, quiero agradecer, a la ingeniera, Jacqueline Faría, por todo el apoyo, de la misión Venezuela, al estado Trujillo, aquí, presidente, hemos recuperado, hemos rehabilitado, seis plazas, en el municipio, Boconó, también, hemos, rehabilitado, 46, iglesias, entre cristianas, y evangélicas, iglesias, muy importantes, acá, en el estado Trujillo, aquí, gracias, a la misión Venezuela Bella, hemos construido, la plazoleta, en la población, de Inotú, que usted nos regaló, cuando fue beatificado, nuestro próximo santo, el doctor, José Gregorio Hernández, aquí, hay una gran alegría, del sector, estudiantil, por este apoyo, que usted nos está dando, presidente, y además de eso, quiero extenderle, las felicitaciones, de todo el pueblo, de Trujillo, que ayer, en su cumpleaños, recibí, miles, y miles, de mensajes, por su cumpleaños, presidente, usted sabe, que este es un estado, que le quiere, le aprecia mucho, y que esperamos pronto, su visita, yo voy a dejar, con usted, presidente, a la presidenta, del centro de estudiantes, de este, de este núcleo, de la universidad, Simón Rodríguez, a la estudiante, Cristin Chirinos. Saludos, presidente, súper, súper emocionada, aquí, en la universidad, nacional, experimentar, Simón Rodríguez, en nombre, de toda la comunidad estudiantil, universitaria, del estado, Trujillo, le decimos, presidente, muchas gracias, por todos sus esfuerzos diarios, y por todo lo que hace, por esta juventud venezolana, la euforia, y el fuego, de las universidades, se siente, porque la revolución, universitaria, llegó con usted, le dejo nuevamente, la palabra, al gobernador del estado, mayor Gerardo Márquez. Bueno, presidente, hay mucha alegría, aquí en Valera, de verdad, porque además, en escasos minutos, seguramente, iniciará, un canto por el exequivo, un regalo, que usted le da, al estado Trujillo, con los mejores artistas, los más comprometidos, con el país, donde seguramente, se volcará, en la avenida Bolívar de Valera. Quiero también, presidente, darle la palabra, al director, del núcleo Valera, de la universidad, Simón Rodríguez. Sí, buenas tardes, saludo, camarada presidente, desde Trujillo, tierra de santos y sabios, le damos, la mayor de las, felicitaciones, por este, magnífico trabajo, que se realizó, en nuestra casa de estudios, en nombre de todo el personal, obrero, administrativo, y docente, y de nuestros, y de nuestros estudiantes, recibe de Trujillo, nuestras calurosas, felicitaciones, presidente, también felicitar, a la compañera presidenta, de la misión Venezuela Bella, Jacqueline Faría, felicitar a todo el equipo, de trabajo, de misión Venezuela Bella, en el estado de Trujillo, porque hicieron unos trabajos, bellísimos, de altura, nos están entregando, una sede, totalmente rehabilitada, acondicionada, 100% en su totalidad, entonces, desde aquí, presidente, el mayor de los éxitos, para usted, deseamos, la mayor de las bendiciones, tenga siempre presente, que está muy presente, en nuestras oraciones, y esperamos, que nos visite pronto, para darle una buena bienvenida aquí. Bueno, presidente, ya para despedir, este pase, quiero también, felicitar, en sus 10 años, a la gran, a la gran misión, barrio nuevo, barrio tricolor, un éxito, que inició, como una misión, de nuestro comandante eterno, y que usted la llevó, a gran misión, a gran misión, que además, el día lunes, estamos nosotros, rehabilitando, una cantidad enorme, de viviendas, una escuela, la iglesia, la plaza, el monumento, del abrazo de Bolívar y Morillo, el próximo, día lunes, 27 de noviembre, que se cumplen, 203 años, del tratado, de regularización, y armisticio, el abrazo de Bolívar y Morillo, bueno, con esto, me despido, adelante, presidente, mi saludo, a toda la gente, de Trujillo, de Valera, de Trujillo, de Boconó, de Pampán, mi saludo, pues, bien bonito, el mensaje, de Cristin, Cristin, Cristin Chirino, dale Cristin, mi saludo, a todos los estudiantes, del núcleo, de la Universidad, Simón Rodríguez, un abrazo, y que los estudiantes, se preparen, preparen, un uno por diez, los estudiantes, de todas las universidades, del país, para, el domingo, 3 de diciembre, el estudiantado, universitario, del país, se lanza, a votar, por el referéndum, consultivo, de la Guyana, de la Guayana, Ezequiva, estudiantes, 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 estudiantes al combate, estudiantes al combate, Cinco veces, sí Cinco veces, estudiante al combate Cinco veces, sí Bueno Cristín, lo dejo en tus manos Como presidenta Fíjate, la cantidad de presidentas que hay en el movimiento estudiantil La mujer en el mando Revolucionario, patriota, antiimperialista, leal Bueno, Universidad Simón Rodríguez de Trujillo Mis saludos también, Gerardo, a todos los Andes venezolanos Aprovecha y me saluda a Mérida Al sur del lago A Táchira Y a todos los vecinos y vecinas que se aparezcan en el camino Dígale que estamos trabajando Dígale que estamos en la lucha Dígale que vamos a vencer Dígale que Dios está con nosotros Y que quién contra nosotros Mis saludos, pues Trujillo Para adelante, viernes de obras públicas Viernes de obras públicas Viernes de trabajo y de obra Sembrar para cosechar Planificar para avanzar Yo quisiera que también me den un saludo Porque la alcaldía del municipio Vargas En La Guaira También está avanzando Una cantidad de obras bellísimas Sobre todo ahora en Navidad Han puesto esto bello para los tubistas Suárez, ¿qué me dice? Sí, mi comandante presidente Muy buenas tardes De verdad que en nombre de nuestro pueblo guaireño Agradecido en el alma Por esa atención Por ese apoyo Para poder desarrollar Estas obras emblemáticas Acá en nuestro municipio En nuestro estado de La Guaira Y aquí pues Felicitar a nuestro gobernador Que muy bien ha cumplido la misión En construir este bulevar Pero como somos un solo equipo Mi comandante presidente Y entendemos la unidad Entendemos la disciplina Seguimos su ejemplo Seguimos sus instituciones Y aquí en La Guaira Sigo pues las instituciones De mi gobernador Alejandro Terán Y estamos desarrollando Hemos desarrollado La primera etapa Del casco histórico El de La Guaira Hay que aclarar A mi comandante presidente Que aquí en La Guaira No tenemos industria No tenemos minerales preciosos Pero tenemos la principal arma secreta Como usted dice Que es el turismo Y en función de desarrollar Ese turismo Y siguiendo pues consejos De nuestro ministro Ali Padrón De diversificar el turismo Para poder desarrollar Aún más Nuestro principal elemento económico De nuestro estado de La Guaira Bueno Hemos avanzado No solamente en la construcción Del bulevar del este oeste Sino también en la construcción Del casco histórico de La Guaira Hoy podemos decir Que La Guaira Mi comandante presidente No solamente es Sol, Playa y Arena También es historia Y la encontramos allá En el casco histórico De La Guaira Allá vemos Allá hay 70 artistas Contratados Que le cuentan La verdadera historia A todos los visitantes Que han visitado Ese casco histórico Que pasan más De los 50 mil visitantes Que han llegado Al casco histórico De La Guaira Donde épocas atrás La derecha Hablaba de conspiración De José María España Y Manuel Guad Hoy allá Se le está diciendo La verdadera La verdadera historia A nuestros muchachos A todos los visitantes Que fue el primer grito De la independencia Ejecutado allá En el casco histórico De La Guaira Y no solamente eso Mi comandante presidente Sino que aparte De la primera etapa Del casco histórico De La Guaira Que está hermoso Bello Y que lo invito Mi comandante presidente No solamente A pasear el casco histórico De La Guaira Con la primera combatiente Con las nietas También para que disfrute Esa plaza Vargas Que es una obra Emblemática Se reconstruyó Gracias a su apoyo Mi comandante presidente Hoy el pueblo guaireño Tiene una plaza Vargas Linda, bella y hermosa La reconstruimos Desde cero Incluso con piso De mármol Y que aprovechamos Pues de invitarlo Para que usted Con ese Con ese regalo De cumpleaños Que le estamos dando De cumpleaños Lo invitamos Para que usted Reinaugure Esa plaza Vargas Y aprovecho Esta ocasión Mi comandante presidente Que en esa reclusión De esa plaza Vargas Nos encontramos Esto ahí enterrado Y en nombre De nuestro pueblo guaireño Le entregamos Pues una moneda De plata Que se encontró Ahí en En la plaza Vargas Y que más usted Mi comandante presidente Que la tenga En su oficina En memoria Y recordando El apoyo Y el agradecimiento De nuestro pueblo venezolano De nuestro pueblo guaireño Por tanto apoyo Para poder reconstruir Las obras bonitas De nuestro municipio Hoy podemos decir Que el turismo En nuestro municipio Se está desarrollando Como debe ser Y no solamente Por donde pasa la novia Como dice mi gobernador Sino también En los barrios En las comunidades Con uno por diez Por el buen gobierno Hay que destacar Que el uno por diez Por el buen gobierno Aquí hay una efectividad De más del 96% De efectividad Que el pueblo guaireño Se siente atendido Por usted Mi comandante presidente Que en cada rincón En cada rincón De la guaira Donde es tramitado Un problema A través del uno por diez De un gobierno No solamente En ayudas médicas Sino también En electricidad Aguas hervidas Aguas blancas Iluminación Regulación de desechos sólidos Transporte Pique y poda Limpieza De quebradas Ahí usted le ha dado respuesta De cada 100 guaireños Que han tramitado Su solicito 96 guaireños Han sido atendidos Por usted Y se le han dado respuesta Es por eso Que no solamente El uno por diez De un gobierno También las bricomiles Como dice usted Mi comandante presidente Y a través de la alcaldía Del municipio Vargas Llevamos Lo que es el pan De buen samaritano Tenemos más de Más de 450 personas De la tercera edad Que reciben Sus medicamentos Para la atención Y la diabetes Como debe ser En su casa Completamente gratis No necesitan hacer cola En ninguna farmacia En una farmacia Y al mismo tiempo Con la visión misericordia Llevamos más de 135 Familias De extrema necesidad Que todos los meses Y que los 365 días del año Usted los atiende Mi comandante presidente Con una alimentación Adicional Familias de extrema necesidad Que normalmente son Familias Difuncionales Que pasan De los ocho muchachos Y que día a día Usted mi comandante presidente Se convierte En padre adoptivo De esas familias Incluso hasta el punto De supervisar A través del sistema Sagna Lo que es La educación De esos muchachos La dotación De los útiles escolares De los útiles personales De la vistimenta En fin Aquí hay un pueblo A nivel general En los barrios En las comunidades A lo largo y ancho De nuestro municipio Que siente Siente y ve Su gestión Y que en los barrios En las comunidades Nuestro pueblo dice Que con Maduro El pueblo está seguro Que hay una gestión Que se ve Se siente De nuestro querido Presidente Nicolás Maduro Morón Bueno Suárez Pico de plata Compadre El hombre le pone Tiene razón Suárez En el uno por diez El buen gobierno Han llegado Dos millones De reportes Estamos cerca De los dos millones En un año y pico Se ha atendido Aproximadamente Un setenta por ciento Marquez De los dos millones Siempre pregunto Si no fuera Porque el pueblo Tiene una línea Para reportarnos Y denunciar situaciones Que hubiera pasado Con esos dos millones De temas Problemas que hay Todos los días En la calle En la esquina Por acá En la avenida En la comunidad Así que la creación Del uno por diez Del buen gobierno Pospandemia Fue una bendición Que nos ha permitido El milagro De atender Ya puedo decir Millones de casos Reportados por la gente De a pie La gente humilde La gente sencilla El consejo comunal La comuna El CLAP La jefa de calle La jefa de comunidad Y el vecino Y la vecina Reportan Pim pum pa Y se atiende Pero puedo decir Además A Alejandro Terán Suárez Gente de La Guaira Que si a nivel nacional Tenemos un promedio Del 70% Atendiendolo todos los días Echándole pierna Yo todos los lunes En el programa Muestro las cifras Muestro los casos Para estimular Para reimpulsar Si tenemos un 70% A nivel nacional La Guaira Tiene el 96% Récord nacional Podemos decir Como dice el himno Parafreciando el himno Nacional En el 1 por 10 Seguir el ejemplo Que La Guaira Dio Seguir el ejemplo De La Guaira Ojalá Todas las gobernaciones Todas las alcaldías Todos los estados Tuvieran esa efectividad Que tiene La Guaira hoy Y llegáramos Marque Nacionalmente Al 90% De los casos Reportados Te doy las gracias Por esta moneda Que consiguieron ahí Todo un fuerte ¿Verdad? Cinco bolívares Un fuerte Un fuerte Un fuerte No, no ¿Verdad? Dos bolívares Un doblón ¿Cómo sabes tú? Que La Guaira Es lejos Un doblón ¿Qué dice Suárez? Ahí en la moneda Está escrito Alrededor Que la última reconstrucción Que tuvo la plaza Fue en el año 1974 74 76 10 de marzo El 76 Fue la última remodelación De la gran Plaza Varga Bueno Me llegó un video Y para los que Sintonizaron un poco tarde Por redes O medios Ah Pues nosotros Transmitimos por Youtube Transmitimos por X Antes Twitter En vivo Ahorita en vivo Transmitimos por Instagram Transmitimos por Facebook Y pronto Vamos a empezar A transmitir por TikTok también Porque hay que Transmitir por Todas las redes sociales Que la gente Nos pueda ver En su teléfono Que nos pueda ver En una tableta Que nos pueda ver Tranquilamente Y transmitimos Por el mejor Canal de televisión De América Latina Y del mundo Venezolana De televisión VTV Mejor conocido En el pasado Como el Canal 8 Se acuerdan Levanten la mano Los que conocieron VTV Como el Canal 8 Así me gusta Que tengan orgullo Orgullo Y me acaba de llegar Un video En caliente Para hacer un resumen De la obra Que acabamos de entregar Nos comprometimos El 24 de abril En el segundo programa Con Maduro Más Allí estuvo Este joven muchacho Gobernador Líder revolucionario Alejandro Terán Comprometiéndose Mostrándome los planos Mostrándome en plan Palabra empeñada Gran visión Venezuela Bella Palabra cumplida Vamos a ver este video Adelante Museo Naval Al aire libre 1.8 kilómetros Desde el terminal De Catialamar Hasta el círculo Militar de Mamos Un proyecto presidente Que lo hemos elaborado En cuatro etapas Ordeno Que a más tardar El 23 de noviembre Día de mi cumpleaños Vayamos a inaugurar La primera fase Del paseo marino Cinta costera Junta al pueblo ¡Cúmplase! Yo he soñado mucho Con esto Y hoy El sueño se empieza A ser realidad Esto es un proyecto Que nace Desde el amor A la gente No es solamente La transformación De los espacios físicos El pueblo de La Guaira Se está transformando Venezuela Sí se puede Avanzar Prosperar Progresar Construir Ver un horizonte Superior A lo que tenemos hoy Cambiar todo Lo que tenga que ser cambiado Para que las cosas Mejoren La Guaira Le da A Miami Tres patadas Es más bella Más funcional Más segura Uno disfruta más La Guaira Es la Guaira La Guaira Con Maduro Más cerca Dirían en Maracaibo Pa' que vos veáis Di la orden El día que me iba pa' China Llueva Trueno Relampagué Terminamos la cinta costera Para el día de mi cumpleaños Cumplí años ayer 61 ruedas Ya 61 años Bien vividos Y bien cumplidos Este ha sido Mi primer día De los 61 años Y si así es Llueve Que no escampe Vamos a despedirnos Felicitaciones La Guaira Felicitaciones Venezuela Vamos a despedirnos Con música Con alegría Que viva la patria Que viva la alegría Que viva El sol de Venezuela Venceremos Gracias Gracias Esta cinta costera En la parroquia Catia Alamar En el estado La Guaira Por parte Del presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Ocasión propicia Para cantarle Cumpleaños Por parte De la agrupación Explosión Gaitera Show De esta entidad De este gran regalo Que se le da Al pueblo Venezolano En tan solo Seis meses Fue construida La primera Y la segunda Etapa En esta parroquia Con un equipo Humano Conformado Por profesionales Ocho Consejos Comunales Y 1200 Hombres Y mujeres Que se sumaron A esta iniciativa A esta gran cinta Costera Paseo La Marina Donde el pueblo Podrá disfrutar De atracciones Recreativas Turísticas Así como También está dedicado A la Armada Nacional Bolivariana A pesar del bloqueo Criminal Las medidas Cercitivas Unilaterales Venezuela Está de pie Se levanta Todos los días A construir Lo afirmativo Lo positivo Y eso Y eso Ha sido Gracias A cada uno De este Equipo Humano Que ha logrado Esta obra De envergadura Más de Dos kilómetros Peatonales Donde los presentes Disfrutarán De la magia De este estado La Guaira Con esta información De esta importante Inauguración Nosotros vamos A despedir El contacto Informativo Bien, gracias A nuestro equipo De prensa Dándole cobertura A esta actividad Presidencial Desde el estado La Guaira Con la inauguración De la cinta Costera Hacia los lados De Catalamar Es la segunda Cinta costera Que tiene esta entidad De la primera Hacia los lados De Macuto Y sin lugar a dudas El jefe de estado Nicolás Maduro Lo comentó Es La Guaira Un emporio turístico Fuerte En toda Latinoamérica